¡Oh sí, señor sensual! ¡Qué maldición! Hay un boomer ¡Qué padre eso, güey! Aquí sí se ocupan los snipers, pero no me acuerdo dónde salen, güey Y aquí luego luego hay una medallita, güey, pero... Creo que es a Yaira, güey Ahí está la medalla, güey Ten cuidado porque creo que sale uno, güey No, no, creo que no, güey ¡Qué detalle! Era falta una aquí ¡Atención al objetivo! La otra está por donde está la araña, ¿no? Esa madre que no me acuerdo cómo se llama Sí ¡Ay! ¿Qué hay acá? ¡Acá hay un sniper! ¿Lo quieres? Ahí voy No más que estaba enseñado aquí con un culero Voy, voy, voy ¿Dónde está? Acá, hasta acá abajo Acá Ven acá atrás Por esa rampita Esa está abajo, ¿no? Sí Esa está abajo, ¿no? Yo no veo el puto sniper Ahí está, güey, dale hasta abajo, al fondo Ahí No, acá Me la llevaré Déjame adelanto porque creo que aquí nos caemos Dale, güey No sé, hermano Estar así bajo tierra Solo entramos Ponemos el resonador Y luego nos vamos Fácil ¡Ah, sí! ¡Un amigo marcado! ¡Malditos insectos! Solo entramos Ponemos el resonador Y nos vamos Qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Pues sí, güey ¡Cuidado! ¡Ah, partición! Verga, esos güeyes casi caen de cabeza, güey ¿Eh? Jejeje, pinche güey ¿Estás bien? Sí Ver, tenemos un problema Tú y Cole tendrán que tomar una ruta alternativa Enterado, en marcha Nos veremos allá ¡El amigo marcado! No manches, sale bien bravo disparándolo al ojo ese güey No sé si son inteligentes, güey O tienen suerte, güey Son inteligentes, le cambiaron la... Pero se quitan Se quitan justo cuando disparo, güey ¿Pero no viste la granada? ¿Se quitaron ahora sí? ¡Ah, es lo que me cagaba! Que aquí se levantaban los cabrones ¡Mira! Dos veces se levantó ¡Oh, sí! ¡Ah! Mira, aquí está la otra ¿Qué hay por aquí? ¡Bien! Hay balas para tu sniper Pero no es aquí, güey Es acá abajo, ¿no? Por aquí Creo que allá atrás ¿A tu derecha o a tu izquierda? Uno de dos, tírala Aquí, güey Obligación ¡Ay, güey! Yo me culo Ya No, más bien el snirpazo Yo también, güey Pero no vi de dónde ven Era ese gualbonseo, eh ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Ahí vienen! ¡Ay! Ay, también la parte que está media peladita es cuando nos separamos, nos dividimos, digo No No me acuerdo cuál Es más adelante Antes de llegar con la... Con la araña Con el corsep Bueno... Ah, sí, ya me acordé cuando nos separamos en el corse, pero todavía falta un resto, güey Sí, falta un ratito Bueno... Ahí ya... Ya casi llegamos ¡Ay, güey! O sea, con esos perros, eh O sea, con esos perros, eh Eso... ¡Ah, sí! Aquí me encanta como... Truena la... 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 La maceta A ver si se escucha bien perro Lizzy Ja, 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 ja Bien, ya estoy harto de fallar Bern, ¿cuál es tu situación? Sigo en camino, ¿quién sabe dónde demonios estamos? Nos desviamos de nuestra ruta Seguiremos avanzando, si llegan ustedes primero a la estación de bombeo Nos guiarán hasta ahí, ¿trato hecho? Hecho Aquí nos salen unos cabrones Las balas, güey, atrás, ¿están atrás? Ay, ay Oh Oh, espérate Chihuahua Me dio un cocotazo el hijo de papi Quítate, quítate Verga, güey Ahí viene uno Ven acá Uy Aquí hay balas, ¿quieres? Pues yo traigo como 18 de sniper ¿Tú cómo andas de lancer? Lleno, lo... ando lleno ahorita Ay, no mames, qué hermoso se ve El sol está a punto de salir ¿Cómo brilla, güey? Ahora sí Ahora sí se nota que es oro, mira Déjale, toma una foto de captura, güey, aguanta Emulsión Emulsión Espérame Tómalo a mí junto a ahí A ver, tú de la foto No, así como de la foto, güey, como diciendo Aquí, aquí junto a la emulsión Aguanta, déjale dos Y no, güey No, ponte ahí, güey, para Y yo de espaldas, güey Y ahorita me tomas Pero ponte, ponte para este, güey Simón Ahí, güey, aguanta, aguanta Ahí está, güey, ahora tú a mí Y ahorita me la mandas, güey No manches, no te ves Ahí estás bien Ahí está Espérame Capturar pantalla Ahí está Ahí está, aparte Aquí casual en la emulsión, güey Sin mod, güey Aquí casual Aquí casual en la emulsión Espero estar en el camino adecuado Sí, ambos lo esperamos Larvas No le di, no le di, no le di El que sigue Ya lo maté Se fue hasta allá el mendigo, perrito No mames Ahí viene, ahí viene un perrito Ahí está un perrito Se buggeó ese, güey Yo no lo veo Ale, güey, aviento una granada arriba, güey No, no, no te me acerques Uff Ay, lo cansé de levantar Maldito stron, le saco un chingo Ahí otros dos arriba Aquí vete lento, güey, porque a ti se te juntan, güey A mí casi no, güey, a ti se irá ¿Lo mataste? No, ahora sí Mira todo ese jugo Mira, ahí era el final Pero cuánto mide esta maldita mina Debemos estar cerca ¿Burn, aún están afuera? Sí Por desgracia Creo que ahí abajo hay arco, güey O no me acuerdo bien qué hay Hay lancer Ah, a la vuelta está una Hay una cadena, güey Quiero a la vuelta Ah, sí, pasando la araña Pero era que hay minas Minas, diré, granadas Yo quiero la lancer Me las llevaré ¿Qué hora si viene La mamá? Falta un cachito Mamá Corsair Sí, falta este cachito ¿Es Tyra para volársela? Ah, cabrón Ah, son estos güeyes Pensé que eran bots Ay Ay Me voy para atrás Muere, maldito Mira, aquí hay otra granada Soltó otra granada Oh, jugoso ¿Qué pedo? Ah, me mató Me llegó otro para ¿Por qué cambié de arma? ¿Y a qué horas la agarré? Oye, güey Que aquí no es la lancha, güey No Es en el 2 Es en el 2, güey Es en el 2, güey Es en el 2, güey Mira, ahí está una medallita Otro Carmine Jeje Otro Carmine Ahí hay otro Y yo agarré la lanza No, puro escopetazo Acuérdate Lo podemos chingar ¿Te acuerdas del bug Y de estar enfrente de ella Y a puro escopetazo en la cara? Ya no me acuerdo Cómo se hace, güey Pero sí me acuerdo Que lo hacía, güey Y no te atacaba, güey Borba ¿Mande? Ah, gracias No vaya a estar bug Como en el 1 Que con la pura presencia Nos mataba ¿Qué pedo? ¿No le hago nada? Me atoré ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si no me tocó, güey Te estoy diciendo Que con la pura presencia Nos mata Demonios Ni me tocó ese, güey Yo me acuerdo Que lo tienes que hacer Para atrás, güey Pero Sí Hacerlo retroceder ¿Cajas? Esta vista del mono Completo Está bien chida Ah, la madre, güey Estaba bien lejos Ok, güey Pero si no me toca, pues, güey Pero Pero a mí me salió Como si me hubiera tumbado A mí, güey A mí también Nos tumbó a los dos ¿Ya viste la foto De captura, güey? No Ya salió acá en el Windows, güey Ahorita te la mando, güey Vale Ya se tardó Lirió en la cara En la panza Lirió en la cara En la mandíbula Si le cambiaron Le cambiaron Enchido el hitbox A este, güey Tiene que haber Alguna manera De parar ¡Mercos! ¡Mercos! Se ve más huevudo aquí Jajaja Era ahí quedó Parece una mano era ¿Dónde estás? Aquí, en la orillita Parece una garra Jaja Ah, ya sé que falta La última parte La más chida de todo el juego Bueno, no es la única edad ¿Cuál falta, güey? A ver, espérame Sigue la de Donde el viento te dice Enemigo Jajaja ¡Fórmense! Oh, sí, ya me pertenece Acá hay un arco Creo que Sí Tú traes el sniper, ¿verdad? Ah, es ahí por donde va el bird, güey Acá traigo el arco No, ya traigo el arco Ah, sí Yo sí, yo traigo el sniper, güey Va Por fin Ahí está Bien, este es el plan Dom Vamos a entrar directamente Cole Bird Ustedes irán por la derecha Y nos cubrirán Por encima de todo Hay que proteger ese resonador ¿Me entendido? Sí, compadre Ahora sí se escuchó perrón ¿Qué demonios es ese ruido? Es solo el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez que el viento se llamó enemigo? Esos no son drones Ay, mierda Parece que mejoraron Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa No los veo, güey Márcalos Despejemos esa estación Están arriba Ay, güey No No, Tyron Váste para allá Ups Verga, güey No, puto Teron, güey No, con ese tino Voy, ahí voy ¿Dónde estás? Hasta atrás, güey No manches Estoy Voy Camina por Camina por donde Ah, ah, ah Ya te vi Ah, despegate Gracias Ah, me alcanzó a disparar ese desgraciado ¿Qué pasa, perras? Ya no veo otro culero, güey Acá está en la rampita uno Falta el del arco Faltan dos O te lo chingo ¿No te lo chingaste tú? Pues me chingué varios con el arco ¿Es que ya puedo subir y no hay pedo? Sí Ya puedes treparte por ese lado Pero sí sé que falta un güey Uno, dos Son dos ¿Qué te dije? En la nalguita En la nalguita Volveremos a poner en marcha ese ascensor Jajaja Oh, sí Uff ¿Qué se llevó ese güey tú? Uno para el mapa, creo Salieron bien rápido Pero se vio bien chido, güey Sí Control aquí, Delta Está hecho Resonador detonado Lo conseguiste, Marcus Espera Los King Raven están en camino ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí Bien, porque ya terminé Comida, hermano Comida caliente Todo el día Delta Malas noticias No funcionó ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Pierd! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ni con cien resonadores haríamos mapas de los túneles. ¿Y qué? Usaremos solo este. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Mira, son túneles de Locust Phoenix. Sabes que tengo razón. ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema. Estaba ahí. ¡Phoenix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bird tiene razón. El geobot muestra más datos de túneles que el resonador. ¡Ay! No puede ser. ¡Dame la ubicación de esos datos! Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este, de la casa de su padre, concretamente. ¿Padre de quién? Del Sargento Phoenix, señor. ¿Cree que ahora es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor. Desvíe, esos helicópteros, teniente. Llevarán al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este, ya. ¡Ah! Yo no sabía que lo estaba escuchando. ¿Ni yo? Y la Voltock. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video